Hola a todos, bienvenidos, espero que te encuentres muy muy bien. Vamos a realizar el bordado número 4 para la página 21 para el libro de bordado que estamos haciendo. Realizamos la transferencia del dibujo, este dibujo lo puedes descargar en mi página web bordandoarte.com En la descripción de este video te dejaré el enlace para que puedas descargar el archivo y realizar la transferencia a tu tela. Comenzamos. Insertamos nuestra aguja, vamos a usar una aguja de número 16 y 6 hebras de hilo. Y aplicaremos el primer punto, vamos a usar el punto de pespunte. Este punto se realiza de esta forma, observa muy bien los pasos. Insertamos nuestra aguja y jalamos. Por detrás avanzamos e insertamos la aguja. Por delante, insertamos la aguja enseguidita del punto que acabamos de aplicar. Y el punto de pespunte nos está quedando de esta manera. Aplicaremos el punto de pespunte por cada una de las letras de nuestra palabra jueves. Listo. Acabamos de aplicar el punto de pespunte sobre nuestra palabra jueves. Ahora insertamos nuestra aguja. Y pasamos nuestra aguja por debajo del punto de pespunte. Iremos realizando el entrelazado en cada uno de los puntos de pespunte. Este punto se le conoce como punto de cordoncillo. Continuamos utilizando 6 hebras de hilo y una aguja del número 16. Para realizar el entrelazado pasamos nuestra aguja por debajo del punto de pespunte sin perforar la tela. En este punto, como terminamos una línea, insertamos nuestra aguja. Enseguida por detrás reinsertamos nuevamente. E iniciamos el entrelazado en cada punto de pespunte. ¡Listo! La palabra jueves nos ha quedado así de preciosa. Para complementar el bordado de la palabra jueves, vamos a realizar el bordado del siguiente dibujo. Insertamos nuestra aguja. Usaremos una aguja del número 6 y dos hebras de hilo. Aplicaremos el punto de tallo. El punto de tallo se realiza de esta forma. Observa muy bien los pasos. Insertamos nuestra aguja. Nuevamente por detrás reinsertamos la aguja justo enseguida del punto que acabamos de aplicar. Si es la primera vez que miras mis clases de bordado, te platico, estamos realizando un libro. El día de hoy estamos realizando el bordado número 4 para la página número 21. En la siguiente clase comenzamos con la página número 22 para nuestro libro de bordado. Si te has perdido las clases anteriores y quieres comenzar a realizar tu libro de bordado, no te preocupes. En la descripción de este video te dejaré el enlace para que puedas realizar tu libro de bordado. Y si tienes dudas, déjame todas tus dudas en los comentarios y en breve te responderé. Continuamos realizando el bordado. Ahora vamos a bordar el ojito. Para el ojito vamos a usar una hebra de hilo y una aguja del número 6. Aplicamos el punto de tallo para la línea del ojito. Ahora aplicaremos puntos rectos para las pestañas. Para realizar la boca iniciamos aplicando el punto de mosca. Enseguida aplicamos el punto de tallo para la línea de la boca. Y así de bonito nos está quedando. Aplicaremos ahora el punto de tallo. Vamos a usar dos hebras de hilo y una aguja del número 6. Aplicaremos ahora el nudo francés. Vamos a usar una hebra de hilo y una aguja del número 6. Para realizar el nudo francés se realiza de la siguiente forma. Observa muy bien los pasos. Insertamos nuestra aguja y jalamos. Ahora pasamos el hilo sobre la aguja dos veces. Y reinsertamos la aguja y por detrás jalamos. Para realizar los pétalos de las florecitas vamos a usar el punto de margarita. Aquí estoy usando una hebra de hilo cristal y una aguja del número 6. Hice el cambio de hilo para darle una textura a los pétalos de las flores. Gracias. 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 Para las hojitas del tallo vamos a usar el punto de margarita, usaremos una hebra de hilo y una aguja del número 6. Listo. Terminamos el bordado número 4 para la página 21 para el libro de bordado que estamos haciendo. Las florecitas. Las florecitas nos han quedado así de preciosas. Hemos complementado el bordado de las letras de la palabra jueves. Recuerda que el dibujo lo puedes descargar de forma gratuita en mi página web bordandoarte.com En la descripción de este video te dejaré el enlace para que puedas descargar el archivo y realizar la transferencia a tu tela. Si te ha gustado la clase te invito a que te suscribas si aún no lo haces y a que active las notificaciones para que te enteres de inmediato cuando suba la siguiente clase. También te invito a que compartas mis videos en tus redes sociales, así puedo llegar a las personas indicadas y crecer esta preciosa comunidad bordando arte. Y no olvides dejarme tu like y tus comentarios pues me motivan muchísimo a seguir creando más clases de bordado para ti. Por el momento me despido, cuídate mucho y te espero en la siguiente clase. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Gracias.